Una valoración óptima porque necesitábamos incorporar a los futbolistas que faltaban. Ya sabéis que la nómina era corta y se ha hecho más corta todavía. Y el haberles tenido aquí aprovechar a hacer tres sesiones en lugar de dos ha sido muy beneficioso. Estamos preparados para la batalla. Menos de 24 horas para el partido. Bueno, un poco más de 24 horas para el partido. ¿Ya tiene definido el once para mañana? ¿Tiene dudas? ¿Más dudas? ¿Está claro? Sí, está muy claro. Yo creo que lo tienen muy claro hasta los chicos. Llevamos prácticamente toda la semana trabajando sobre varias variantes. Y ahora cuando lleguemos al hotel ya tendremos un poco más clara toda la información para que lo sepan ellos. Y que mañana estén preparados cuanto antes para tener tiempo. Me gusta más que los chicos lo sepan cuanto antes. Es el regreso de Brian. ¿No va a haber la selección después de una larga lesión en el primer partido con David Odigalara? Sí. Ha podido entrenar con nosotros. Por desgracia no hemos podido tenerlo en algunos microciclos que podía haber disfrutado a minutos. Y que vuelva a la selección para todos es una alegría importante. Me llama la atención los jóvenes. ¿Cómo los cataloga? ¿Técnicamente responsables asumiendo sus labores cada uno en su posición? ¿De qué manera cataloga usted a sus jugadores? Sí. Desde que llegamos hemos visto una predisposición al trabajo buena. La dificultad es que entraña el trabajar tan pocos días con futbolistas que de vez en cuando se juntan. Otras veces no vienen. Otras veces son 10 que repiten y 15 que son nuevos en la última convocatoria. Y eso dificulta para el entrenador el transmitir la información y para ellos captar la idea. Y sin embargo, después de tanto trabajo y tantos años también en el fútbol, uno sabe cómo transmitir y cómo llegar de la manera adecuada en el menor tiempo posible. Y aprovechamos mucho el tiempo. Y eso también ayuda a que se perfile muy rápido el sistema de juego, las variantes y la estrategia. Gracias. Profe, comparado con la selección de Guatemala, parece la nuestra tener más experiencia. ¿Lo vea si usted cree que tenemos una ventaja para este partido? No creo que haya una ventaja. Yo creo que los dos tenemos problemas. Y lo hemos manifestado a ambos técnicos durante toda la semana. No era fácil hacer una convocatoria teniendo la Copa Centroamericana y las ligas empezando tan pronto. Y los dos hemos hecho lo mejor que sabemos, el trabajo para aglutinar una nómina de futbolistas que den un rendimiento alto. No me importa demasiado el rival desde ese punto de vista. Nosotros hemos jugado contra selecciones que son netamente ganas en estos últimos tiempos. Y nadie se ha preocupado de tener piedad de nadie. Nadie va a tener ninguna piedad con el rival cuando puede ganar. Y ni ellos creo que estén pensando en que nosotros somos inferiores. Ni nosotros pensamos que ellos tengan una nómina fácil de atacar. Ellos son un equipo bueno. Que ha tenido jugadores en el Mundial Subiente el año pasado que dieron un rendimiento muy alto. Que tienen muchos partidos con la selección. Los veteranos aportan esa nómina también de partidos con la selección. Porque hay seis jugadores que vienen habitualmente jugando con ellos. No creo que sea un partido fácil para ninguno. Antes de Liga de Naciones en septiembre, ¿quiere tener otra amistos? ¿O simplemente en su planificación hay microciclos de aquí a septiembre, después de este partido? Después de este partido es muy complicado ubicar microciclos porque los equipos están inmersos en competiciones. Y si a eso le añades que no hay ventana FIFA, me parece a mí que va a ser muy difícil concentrar a los futbolistas antes de la última semana de agosto. Siempre que se pueda entrenar y trabajar para mí es ideal porque vas acumulando horas de trabajo al sistema, al modelo. Pero esta vez me parece a mí que me adelanto un poco. Va a ser muy complicado que hasta la semana de agosto podamos tener a la gente. Ha sido una lástima no tener a Don Lasco porque a Don Lasco le hubiese gustado tener más espacio económico a Lara. En general ha sido una lástima no poder tener a todos los que se han nombrado, a los que se han convocado. Porque cuando se convocan era porque estaban disponibles. Así que habrá otras oportunidades para ver a todos. Gracias, Roberto. Roberto Domínguez, ¿qué más reflexiones se pueden hacer de estos dos días, tres de trabajo de la selección nacional previo al partido contra el Guatemala? Creo que siempre es bueno juntar a la selección. Estos partidos nos ayudan a crecer. Más que todo estamos jugadores de liga nacional. Estos dos días han sido buenos, de bastante provecho. Y esperamos poner la práctica mañana. ¿Y en estos entrenamientos cómo te has sentido con tres centrales? Pues no es habitual que tú en la primera división de El Salvador lo hagas, pero en selección es una práctica constante. Bastante cómodo. Creo que no es desconocido. Debuté en primera división con ese esquema. También he jugado anteriormente con Hugo. También jugábamos línea de tres. Creo que no hay dónde perderse, sino que solamente seguir consignas que nos pueden llevar al final a una victoria. Según la organización, habrá un entradón mañana. ¿Qué motivación extra para usted representa esta situación? Bastante bonito entrar a la cancha, ver a todo el estadio lleno, independientemente de qué afición sea. Pero imagino que el pueblo salvadoreño va a responder como siempre. Es grato para nosotros ver el estadio lleno. Y creo que también es bonito al final llevarlo con una victoria para que se vayan contentos a casa. Roberto, respecto al último partido o a los últimos partidos de eliminatoria, ¿qué aspectos puede terminar de cumplir esta selección pensando en mejorar? Creo que hay muchos jóvenes que aún les pesa la eliminatoria, pero es poco a poco. Apenas llevamos dos partidos. Creo que estos jogueos van a servir bastante para los próximos partidos que van a ser un poco más bravos que los anteriores. ¿Tienes el propósito de volver a ser un titular indiscutible en la selección, Roberto? Sí, hay metas claras y poco a poco lo vamos logrando. Primero era regresar a la selección y gracias a Dios acá estamos. Ahora a mantenerme y a ser un líder. Gracias. Gracias.